En segundo lugar El doctor. En el barco del doctor. Entonces, justo... Si es esta Station... etc... ¿A Damn... ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, Cotaró? ¿Dónde está? ¡Está listo! No te preocupes, Cotaró. Aquí el señor presidente es que vivimos con los otros dos de los otros. Así que es un hombre muy agradable. ¿Qué? El señor presidente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde está el señor presidente? ¿Sol. ¿Dónde está? ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿No? ¿Has está listo? ¿Qué es eso? ¡Muy ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!